Por el amarillo es Vivi, por el rojo es Astrid. Comete un tremendo error, ahora al parecer el gladiador Erlan no está concentrado en la competencia. En este momento la gladiadora FAME acaba de habilitar al señor del gladiador. Vemos como Erlan está sin el gasto, no está preparado para continuar en esta prueba. Se molestan las gladiadoras en el equipo amarillo. Erlan no tenía el gasto puesto. Vivi, fue muy evidente la frustración de tu persona al momento de competir con Erlan. La verdad es que le explicamos muchas veces la regla, pero él dijo ya, ya. O sea, le expliqué yo, le explicó Luz, le explicó Diego. Y él dijo ya, que pasen todos los troncos. Y a la hora de bajarse se baja cuando no ha pasado todo. Entonces, desmotiva, ¿no? Porque es como enseñarle a un niño más o menos. Entonces, eso como que molesta, la verdad, molesta bastante. ¿Qué está pasando con Erlan? Tú que lo tienes en el equipo. Él tuvo un ingreso bastante fuerte. El sueño se hace realidad. Trabajo, perseverancia. Erlan ahora forma parte de Calle 7. Ahora, como lo estoy sintiendo a Erlan, cuando entró, entró con muchas ganas. Pero creo que el hecho de que esté en banca, creo que lo ha bajoneado un poco. Yo no lo veo con las mismas ganas ni con el mismo interés de apoyar al equipo. Más bien, le dijimos, pero él antes dijimos, y más bien se enoja. Entonces, creo que no es la actitud que debe tomarnos. Yo creo que una persona que finge mucho, ¿no? O sea, que primero puede hablar y decir las cosas, pero después no las hace. O sea, una persona controversial, se podría decir. O sea, que se contradice mucho según lo que hace también. No acepta sus errores. Y él piensa que siempre tiene la razón. Uno a veces los corrige no por malos, ¿no? O sea, porque tenés la experiencia de aquí. Sí, entonces, es un punto a favor. Y él no acepta nada, se enoja, te grita y se pierde. Entonces, yo en lo personal me he alejado de él porque al principio sí me le acerqué y le quise darme ayuda. Pero reaccioné así, no solo conmigo, porque yo reaccioné así conmigo. Y no he visto que solo conmigo, sino que con otras compañeras igual. La verdad es que se quedó en banca, no lo he visto entrenar como antes. Antes llegaba más temprano que todito. Siempre estaba trotando o preguntando ahí las pruebas. O como dice, siempre estaba detrás de Daniel y Vivi ahí entrenando. Y últimamente no lo he visto con esas ganas, ¿no? ¿Y la sombra del Irland que entró aquel día con gran alegría y todo? Pues sí, ya no se le ve, ¿no? Siempre está más arrinconado. No veo que charle o cosas así. Simplemente, como te digo, anda más desconcentrado, perdido. Ahí se le vio, se le vio competir y no demostró nada, ¿no? Se quedó estancado, se podría decir. ¡Gracias!